El ex presidente Carlos Mesa, presidente de Comunidad Ciudadana, ha presentado el día de hoy, o ayer más bien, un documento de ley, proyecto de ley primarias abiertas, simultáneas, obligatorias y competitivas, el PASOC, que es algo que está en boga en muchos países. Yo no estoy muy convencido de que en Bolivia pueda dar resultados. Bolivia es país de fraude. Y como esto, si bien es cierto que determina candidaturas, también puede dar lugar a un montón de cosas que uno trataría, si fuera inteligente, de evitarlas. Pero a ver, escuchémoslo. El motivo de esta conferencia de prensa es presentar a consideración de ustedes y a través de ustedes a los medios, a la opinión pública, un proyecto de ley de elecciones primarias que sustituya al actual proyecto, a la actual ley de elecciones primarias que tenemos vigente. La idea es cumplir tres objetivos. La profundización de la democracia interna de las organizaciones políticas, agrupaciones ciudadanas, partidos y alianzas nacionales con relación a su propia estructura y a su propio desarrollo. La segunda es abrir un espacio realmente competitivo y además legal a la oposición para poder construir un espacio de unidad a partir de un mecanismo creíble y que esté en manos del voto popular. Y la tercera es establecer un cronograma razonable y sensato entre las elecciones primarias y las elecciones nacionales para la presidencia, vicepresidencia, senado y diputados. Este proyecto de ley se denomina ley de elecciones primarias abiertas, simultáneas, obligatorias y competitivas. Tiene que ver con una modificación desde el punto de vista procedimental con el artículo 29 de la ley de organizaciones políticas, pero paso a explicarles el objeto y el concepto. Elecciones primarias que garanticen que internamente los partidos, agrupaciones y organizaciones políticas y alianzas políticas lleven adelante un proceso previo, preparatorio, en el que la democracia sea vigente y real en su propio contexto y en su propia estructura interna. Obligatorias, perdón, abiertas porque tiene que ver, y esta es una diferencia fundamental con la actual ley de elecciones primarias, con el voto libre, abierto de todas y todos los ciudadanos. En una elección primaria administrada por el Tribunal Supremo Electoral no se restringe la elección, como ahora, a los militantes de los partidos políticos. Se abre el espacio para que todas las ciudadanas y ciudadanos puedan emitir su voto libremente, una sola vez por supuesto, por aquella candidatura que les parezca mejor de entre aquellas que se presenten dentro de las organizaciones políticas y en el conjunto de estas que pueden ser aquellas que por supuesto tengan reconocimiento del Tribunal Supremo Electoral. El concepto de primarias abiertas es la diferencia fundamental con las actuales primarias que son cerradas, vinculadas solamente a la militancia partidaria y al registro de esa militancia en el Tribunal Electoral. Primarias abiertas, simultáneas, quiere decir que se lleven a cabo el mismo día bajo la administración del Tribunal Supremo Electoral y con el padrón electoral que debería ser depurado, ese es un tema del que hablaremos en otro momento, para la elección nacional presidencial. Es decir, el mismo padrón que vale para las elecciones presidenciales debe valer para las elecciones primarias. Primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. No son obligatorias para el votante, el votante puede votar voluntariamente si quiere hacerlo o no, ojalá que sí porque en ello va su destino, pero son obligatorias para su cumplimiento en el resultado de estas elecciones primarias. Es decir, aquel binomio que gane las elecciones en su respectivo partido o en su respectiva agrupación ciudadana o política tiene automáticamente la vinculación de ser la única candidatura que va a presentarse a la elección presidencial y los perdedores en esa contienda tienen que reconocer ese triunfo y por supuesto ningún perdedor podrá ser incorporado en la papeleta electoral. Primarias, abiertas, simultáneas, obligatorias y competitivas. El concepto de competitivas tiene que ver con un elemento clave, que es el hecho de que cada partido o alianza política tiene que presentar por lo menos dos candidaturas, dos binomios, un candidato presidencial y un candidato vicepresidencial, hombre o mujer, mujer u hombre, pero no solamente una candidatura por partido sino por lo mínimo dos, por supuesto pueden ser tres, cuatro, cinco o siete o las que fueran. Pero no hacer lo que hicimos en 2019, que fue una elección puramente nominal, puramente formal, que era para fortalecer a la candidatura del expresidente Morales, que presentamos una candidatura por cada agrupación ciudadana. Primarias, abiertas, simultáneas, obligatorias y competitivas. Ese es el segundo elemento fundamental, el de la competencia y el de las elecciones abiertas. Y el concepto del cronograma. La lógica del tribunal electoral y la que tuvo el país en la elección primaria, la primera vez que se hizo, fue que las elecciones se llevaron a cabo en enero y la elección presidencial se llevó a cabo en octubre, generando un gasto brutal en las campañas, en los procesos electorales, un desgaste innecesario de los candidatos. Por lo tanto, nuestra propuesta es que la elección primaria se lleve a cabo 60 días antes de la elección presidencial. Si la elección presidencial se lleva a cabo, por decir, en septiembre del año 2025, las primeras deberían ser en julio del 2025. 60 días antes y no como ahora pretenden que las inscripciones de las candidaturas a las primeras se hagan a mitad de este año y que la elección se lleve a cabo en 2024. No tiene ningún sentido, no tiene ninguna lógica. Es gasto, desgaste y un tiempo innecesario de preelectoralización adelantada del proceso electoral. Yo me pongo a pensar, el que pierde no participa de absolutamente más nada, lo expulsan del partido. Están compitiendo entre compañeros, entre camaradas. Es decir, hay cosas como esa. Mañana vamos a conversar con Carlos Mesa el tema, pero me parece que hay cosas que no están bien. Hay otras que pueden estar bien. Tenemos ahí una especie de, ahora que las películas estas de serie de varios números están de moda, se me antoja que una precuela de la elección, ¿no? Una previa de la elección, porque esto más o menos le determina a uno quién puede ganar y quién no puede ganar. A mí me, esas cosas me agradan, digamos, para mirarla. Hay algunas otras que probablemente la discutirán los parlamentarios. Mañana vamos a conversar con Carlos Mesa, ponerla, no vamos a hablar del proyecto de Carlos Mesa, porque, del proyecto político, porque no tiene que ver con las elecciones primarias en sí. Y quiero, quiero referirme a ello y, fíjense, la gente de, mierda, una, una mentalidad tonta del movimiento de Evo, perdón, del propio Arce. Ponerla, la de Cuellar, la nota número 42. Rechazó el proyecto de las elecciones primarias. Hay que ser burro de verdad. Bueno, pero tampoco podemos pedirle mucho a Cuellar, que está buscando proclamarlo a Choquehuanca, según la prensa. Pero, ponerlo primero, hablando sobre esto. Primeramente, responderle a Carlos Mesa, que propone un proyecto de ley anticonstitucional ante la ley 1096, la 026, que dice el artículo 29 de elecciones primarias de candidatura a binomio presidencial. No puede presentar un proyecto de ley fuera de la constitución de la 1096, la ley de organizaciones políticas. Pareciera que le está dando un golpe de Estado a la democracia de los partidos políticos. Los partidos políticos no son comparsa para que Carlos Mesa venga a proponer lo que le dé la gana cuando violenta el artículo. Para, porque es inaguantable este ciudadano que vive del Estado, porque eso es vivir del Estado, porque nunca lo he escuchado presentar absolutamente nada que valga la pena. Si está presentando un proyecto de ley, uno puede presentar el proyecto de ley que sea. Pero además, lo más extraño de esto es que si el movimiento al socialismo de Arce quiere derrotar a Evo Morales es ahora en la primaria, porque la primaria es la que recoge la prebenda. La primaria es la que, en el caso del movimiento al socialismo, la que reparte plata y todas estas cosas. Evo Morales no va a tener nunca la plata que tiene Arce. Y si hay un lugar donde Arce le puede ganar indudablemente a Evo Morales, es una elección primaria. A tal punto que ponerle a la nota de la militancia de Morales rechazando las primarias abiertas, la nota número 38, que es simplemente una política. Rechazan la propuesta. En vez de construir partido e inscribir militantes maleantes, bueno, casi lo mismo. Prefieren hacer política al calor de las elecciones y cambiar la regla del juego, dice Adriana Salvatierra. Porque Adriana Salvatierra es parte del evismo y tiene miedo de perder la interna. Este es el momento, claro. Si tus filósofos políticos y partidarios son Cuellar, están cagados. Están cagados. Manfred Reyes Villa, ¿le gusta la idea poner la nota? Manfred se inclina por las primarias abiertas y no descarta ser candidato. Descarta la conformación de un frente de unidades cara a los comicios. Vamos a invitarlo también a Agustín Zambrana para que nos hable de su candidatura única, de la unidad de todos y yo soy de los que cree en las unidades posibles y no en las candidaturas únicas, pero esa correrá por cuenta de él. Carlos Bert está buscando primarias abiertas, pero pone una condición. Dale. En el documento firmado el anterior fin de semana con el búnker y otras fuerzas, planteamos ya la absoluta necesidad de hacer primarias abiertas ciudadanas. Por lo tanto, Albus se celebra que Carlos Mesa y Comunidad Ciudadana hayan planteado la necesidad de las primarias abiertas, pero con una condición, que debe estar acompañado de un esfuerzo de unidad. Si no hay unidad, vamos a tener 10 candidatos de la oposición en primarias abiertas, solo un binomio será el que resulte ganador y que harán los otros 9. Puede irse de esa manera con un compromiso y ese es el desafío. Las 10 fuerzas van a las primarias y los 10 se comprometen a respetar al binomio que tengan más votos y se retiran de la campaña. Si no hacen eso, dispersamos las fuerzas y están encubriendo un objetivo diferente. Yo lo invitaría a Carlos Gorti, que es un hombre inteligente, a que mire lo que está pasando en Comunidad Ciudadana y creemos en el propio movimiento del socialismo. Bueno, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Uno escucha a gente del partido de gobierno y créanme, y de Comunidad Ciudadana, lo que pasa es que Carlos Mesa se creyó presidenciable, pero claro, pues si él se inscribió para eso. Hoy, hoy. No, ponela la respuesta a Carlos Mesa con relación a esta, la segunda, la de tres minutos. Ponela, creo que vale la pena. Dale. En su tarde, don Carlos, algunos miembros de su bancada lo han calificado como caudillo e indican que van a conformar su propia bancada, la llamada dignidad. Al menos 20 diputados, 20 titulares van a conformar esta bancada. ¿Ustedes qué acciones van a asumir para recuperar sus grupos? Sobre el tema que usted pregunta, como usted sabe, el día lunes pasado, los dos llaves de bancada, Enrique Urquiri y Wille Sebane, presentaron un documento oficial de Comunidad Ciudadana sobre el particular, documento que yo incluí en mi Twitter y que tiene todos los elementos de respuesta a su pregunta y no voy a hacer ningún otro comentario adicional porque está abundantemente respondida. Don Carlos, si me permite, por favor, otro tema. Hasta el momento se registran al menos 38 candidatos a altos magistrados del órgano judicial. El plazo pendece el domingo. ¿Usted es de Joseba y cree que efectivamente se podrán presentar candidatos suficientes, al menos para tener la mínima cuota? ¿O definitivamente todos los escollos por los que ha atravesado este proceso están afectando la credibilidad? La pregunta es muy pertinente y la última parte de la pregunta particularmente importante. Yo diría que hay un escollo, no todos los escollos. El escollo fundamental, el que verdaderamente está dinamitando el proceso que tiene que llevarse a cabo de elecciones judiciales, es la autoprórroga de los usurpadores de su cargo en el órgano judicial. Este es el elemento que demuestra la gravedad del acto inconstitucional que llevan adelante. Lo trataremos después de eso, pero yo no creo que una respuesta por Twitter. Yo miro, Carlos Mesa tiene un número alto de seguidores en Twitter, tiene 688.400, pero sus posteos, aquí tengo uno de 6.000, el otro de 5.000, este comunicado de comunidad ciudadana tiene 5.000, el respaldo de los diputados, etcétera, etcétera, tiene 7.000. En desarrollo de autogolpe, dice Carlos Mesa, tiene 13.000, tiene 600.000 y no tiene un post que supere los 20.000. Entonces, no llegó a la gente, pero aparte, uno tiene la obligación de responderle a la gente. No es en internet, y se lo voy a preguntar mañana a Carlos, ¿qué espera pasarle a la calle? Yo lo veo hoy mucho menos candidato que el mes pasado. Y ojo, no hay candidatos en el país que tengan la votación de TNL. Ojo, dos elecciones seguidas, con muy buena votación, con el fraude de Evo Morales. Entonces, creo yo, creo yo que hay que tener cuidado con lo que está ocurriendo y con lo que se está viendo. ¿Sabrán ellos? Yo mañana converso, al comenzar el programa, converso con él, y creo que va a ser provechoso. Vamos al corte y volvemos al tiro. La salud siempre será nuestra prioridad. Para coayuvar a solucionar la crisis que existe en la atención de recién nacidos, se dotaron a la red de salud centro 28 incubadoras, por un valor de más de 2 millones de bolivianos. Aquí están 28 nuevas incubadoras. Se vayan a los hospitales de segundo nivel. También entregamos medicamentos, insumos y reactivos. Estas son obras que sirven a la gente. Gestión, Johnny Fernández Alcalde. Estas son obras que sirven a la gente.